Ya nos acompaña en el estudio Raúl Sepúlveda para adelantar el partido de esta jornada que estamos esperando todos Chile-Colombia. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Andamos de rojo. Como corresponde. Ahí... Pero bueno, sí, partido importante, partido trascendental, el que va a enfrentar la del día de hoy la selección chilena frente a Colombia. Dos equipos que de ganar van a clasificar al Mundial y por eso es tan importante analizar este partido. Y para eso estamos y tomamos contacto con el ex seleccionado Nelson Parragués. Nelson, muchas gracias por estos minutos. Y quería partir preguntándote de inmediato cómo ves este partido, específicamente estas dos selecciones que han tenido un proceso bastante parecido, porque los dos han tenido cambios de técnico, pero específicamente cómo los ves ahora en este partido y también cuánto va a influir el tema del clima en este encuentro que se disputa a partir de las 6 de la tarde. Sí, muy buenos días. No, la verdad que un encuentro ya a estas alturas de eliminatoria es fundamental para el objetivo, después de tanto tiempo de ambas selecciones, de poder lograr una clasificación. Dos selecciones que han tenido muy buen rendimiento en la última etapa, creo que llegan fortalecidas en su funcionamiento. Creo que Chile nos entusiasma porque ha afrontado los últimos partidos, tanto de visita como de local, con una idea futbolística clara, con un compromiso de parte de los jugadores, con una capacidad de llegar al gol. Entonces, todas esas cosas, lógicamente, que ilusionan en términos de poder hoy día, ojalá, quedarse con una clasificación a un segundo mundial de manera seguida, que no es habitual y que, lógicamente, refleja el buen momento del fútbol y, de alguna manera, el buen momento o el buen trabajo de esta selección. Ahora, en términos de las dificultades que se ha encontrado en Chile, se ha encontrado con un equipo colombiano que también tiene un funcionamiento bastante sólido, ha logrado establecer una idea de juego en esta nueva conducción con Pekerman. Está cercana a una clasificación con individualidades interesantes, también con una capacidad goleadora, sobre todo, reflejada en Falcao. Entonces, yo creo que en esos detalles, en la posibilidad del control del juego, en, lógicamente, adaptarse a una situación climática que en Barranquilla siempre ha sido compleja, van a estar las posibilidades de Chile para, ojalá, hoy día, abrochar esa clasificación. Pero, específicamente, Nelson, ¿dónde crees tú que están las claves? Se habla mucho de que esta selección colombiana de Pekerman utiliza mucho las bandas. También, el tema de controlar y contrarrestar el medio campo, el buen juego que tiene este equipo colombiano en el medio campo, bastante parecido, dicen muchos, a la Colombia de Valderrama, una Colombia de buen toque de balón, una Colombia que no se veía hace mucho tiempo. De hecho, ¿por dónde crees tú que están las claves para que la selección chilena pueda, esta tarde, tener un buen resultado en Barranquilla? Sí, la selección de Colombia, claro, ha vuelto a retomar una idea futbolística que tiene que ver con la posición del balón, con la buena técnica, con la idea de tener el control del juego, y sobre todo en la zona del medio campo, que es donde principalmente puedes tener ese control del juego, donde creo que va a haber una disputa importante. Chile tiene una baja sensible, como en principio la de Marcelo Díaz, todavía no sé si está absolutamente confirmado eso, pero obviamente que dentro del funcionamiento que había logrado realizar Chile en el último tiempo, el equilibrio que daba Marcelo Díaz era importante. Entonces, por un lado, claro, está esa posibilidad de disputar el control del medio campo a Colombia, y lo otro son las individualidades que, lógicamente, siempre van a poder determinar un partido, y en este caso, Colombia tiene a través de Falcao, pero también Chile la ha logrado ir consolidando también en los últimos partidos. Entonces, se ve, por eso, un duelo parejo, con dos selecciones, con una idea de juego ya bastante sólida, y en ese sentido, bueno, produce el atractivo también natural de estar también tan cerca de un Mundial, y que ese clima o esa tensión natural de una instancia de este tipo, también genere, ojalá, un partido atractivo. A lo mejor, claro, la misma tensión, los mismos nervios, a veces van a permitir ver menos fútbol del que en otros momentos, a lo mejor podríamos ver, pero creo que va a estar la expectación de estar disputando algo importante. ¿Cómo manejar, Nelson, esos mismos nervios? Te los pregunto a ti, hombre de selección, disputaste 52 partidos por la selección chilena, tres partidos en el Mundial de Francia 98, ¿cómo se maneja este tipo de presiones en un plantel que tiene la esperanza, y lo han dicho ellos mismos, de hecho, en una columna que leíamos durante esta mañana, del mismo Claudio Arau, la esperanza de hacer feliz a todo un pueblo, y está en sus manos, está a 90 minutos de lograrlo. ¿Cómo se maneja la presión y también los nerviosismos en las horas previas a un partido tan importante? Lo que pasa es que parte del entrenamiento de los jugadores de fútbol tiene que ver con ir encontrando formas de control, o sea, maneras de controlar esa emoción o esa tensión que hay, y que esa tensión llegue al momento del partido de la manera justa, porque siempre va a ser importante cierto nivel de tensión en la competencia, pero claro, pero es algo que aprenden los jugadores, y este es un grupo, claro, absolutamente preparado, que está permanentemente compitiendo a alto nivel, que ya tiene una parte importante de este equipo y de estos jugadores, una experiencia de mundial, entonces todas esas situaciones, de alguna manera, te van dando una experiencia y una tranquilidad para enfrentar estos desafíos, y después está la convicción de lo que has venido haciendo en el último tiempo en términos futbolísticos, entonces eso también da una tranquilidad de que hay una idea futbolística clara, de que hay un entrenamiento detrás de lo que pienses realizar hoy día, y eso lógicamente genera menos incertidumbre y da más confianza en las posibilidades que puedas tener en términos individuales y como equipo para asumir de manera más tranquila estos desafíos. Ahí están entonces las palabras de Nelson Parragués, te agradecemos por supuesto por estos minutos con CNN Chile, y esperemos que a la selección chilena le vaya bien hoy en Barranquilla. Así lo esperamos todos, que hoy día ojalá podamos abrochar por esa clasificación y que el martes sea un día de fiesta.